Bueno y a esta hora está con nosotros Javier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, con quien precisamente vamos a tratar de ampliar este tema de las casas que están en la lista de demolición a propósito de lo que acabamos de ver, el caso de esta casa que se cayó en pleno centro. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenos días. Un poquito de entender, porque en este tema, por ejemplo, esta es una casa que se vio afectada desde años atrás, o sea, estamos hablando desde que hubo el sismo del 2016. No, 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 para nada. No, específicamente. Vamos a hacer una diferenciación. En Guayaquil tenemos nosotros muchos inmuebles vetustos. Estos existieron, existen y habrán. Van a ir sufriendo deterioro a través del tiempo. Esos no tienen nada que ver con los inmuebles que fueron reportados en el terremoto del 2016. Ahí fueron reportados 250 casos, que eran de hormigón armado inclusive, que no tenían características de vetustés. Los vetustos tienen una constitución mixta. Tienen madera, tienen barrotes de madera recubierto y tienen pisos de madera y de cemento. Entonces, es mixto. ¿Qué pasó con esa cantidad de vivientes reportados? Esos 250 casos se subdividieron a su vez en tres partes. 100 que habían sufrido daño a la mapostería, donde se cayeron partes de la propiedad, inclusive edificios, como decía, de hormigón armado. Otros 100 que correspondían a resquebrajaduras y una serie de cosas en el enlucido. Estos fueron sometidos a un proceso de saneamiento por parte de los propietarios una vez que se fueron notificados. Y 50 casos sí tuvieron daños estructurales. Allí el municipio les exigió, a través de las comisarías pertinentes, que presenten un estudio estructural para verificar si esa edificación tenía que demolerse totalmente o tenía que repararse a través del reforzamiento de sus estructuras. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron y creo que quedaron alrededor de tres o cuatro casos, si no mal recuerdo. Uno de los últimos es el edificio de la Fiscalía, que produjo un hundimiento que queda en la calle Pedro Carbo y Aguirre. A ellos se les recomendó ir bajando los pisos altos, porque esos eran los que producían el asentamiento. Y entiendo que ya lo hicieron con los dos pisos superiores y ahora lo que tienen es que arreglar la fachada. Una vez aclarado eso, con los casos de las viviendas que son vetustas, que usted dice que existen y que habrán, pero donde hay una recomendación también. ¿Qué trabajo de seguimiento se hace por parte de ustedes? Porque aquí lo que vemos es que había una alerta, no se prestó atención a esa alerta. Entonces ahí también la pregunta es, ¿cuál es el seguimiento que se le hace debido para ver el cumplimiento de esa alerta de ejecución? Ok, es de todo tipo. Empezamos nosotros por poner una cinta de señal de peligro, porque si bien es cierto la acción es contra el que vive en el inmueble, pero el vecino no lo sabe, entonces no sabe si parquear su carro representará un riesgo o si pasar representará un riesgo. Y nosotros solemos poner cintas, pero son sacadas por los propietarios. A través de un proceso de las comisarías, nosotros los notificamos para que autodemuelan ellos o permitan la demolición. Pero ahí también ya nos encontramos en otro problema. Alegan que no tienen dónde vivir. Mire, hay en muchos casos situaciones litigiosas, porque son de herederos muchas veces. Otros son inquilinos que quieren ser sacados por sus propietarios de casa porque no pagan. Entonces se nos convierte realmente en una maraña judicial que a nosotros nos impide, nosotros no podemos coger y sacar personas a la fuerza y ponerlas en la calle para tumbar. Aquí también se necesita el contingente preventivo, cívico y hasta obediente de la ciudadanía. Ellos también son parte de esto. Entendemos lo que dice, pero aquí también hay una realidad. Hay una persona que se salvó de morir por esto. La persona que iba en el vehículo rojo, ella iba conduciendo y la parte de atrás de su vehículo. Es decir, podríamos estar hablando de víctimas también aquí. ¿Hasta qué punto el municipio toma en cuenta lo otro, la parte burocrática que hay detrás de esto y lo peligroso que puede ser para un ciudadano? ¿Cuándo ustedes ya toman la decisión? Porque podríamos estar hablando de víctimas en este caso. Sí, de hecho ya han pasado, no se necesita que se caiga toda una fachada como vimos este fin de semana. Basta que se caiga un pedazo de bloque, puede matar a una persona. Puede venirse una pared abajo y una persona que esté ahí se puede venir con todo y puede morir. Nosotros, reitero, hacemos todo lo que la ley nos permite hacer, pero nosotros no podemos ni allanar ni violar un domicilio para sacar a las personas. O sea, en un momento dado no pueden decir, bueno señores, se acabó el plazo para que ustedes resuelvan y entramos como domicilio. Los plazos se acaban, los plazos se agotan, vamos con la cuadrilla, se encierran, se encadenan, ponen niños, ponen gente discapacitada. Quizás el sistema judicial ya dando una orden. Probablemente, yo no creo que exista una orden de allanamiento para eso. La orden de allanamiento es en casos puntuales de temas delictivos. Aquí sí, yo hago un llamado a los ciudadanos que viven en esos sitios, que tienen que también precautelar su vida y ayudar a la autoridad. La autoridad no puede hacerlo todo. Abogado, queremos invitarlo a que escuche a Paul Tutibén. Él se encuentra en una vivienda que también tiene orden de demolición, específicamente en las calles Rumichaca y Julián Coronel. Así que hacemos contacto con Paul. Adelante, Paul, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeras? Así es cuando son ocho en punto de la mañana, ocho en punto de la mañana. Aquí justamente del lado de la calle Rumichaca, entre Julián Coronel y Piedraíta, hay tres viviendas. Por ejemplo, empecemos con esta de tres pisos. Si ustedes dan cuenta, en el piso número dos, incluso parte del balcón, parte del balcón está sostenido, está apuntalado con palos, con tablas, según los moradores, según los habitantes. Hace unos cuantos meses cayó al vacío parte de la estructura y los propietarios de este inmueble solo colocaron madera y palos. Algo que también quiero dar a conocer es que en este inmueble sí hay personas viviendo porque incluso está la bombilla de energía eléctrica encendida y en la parte de atrás yo me he acercado para conversar con los propietarios, pero ellos no han salido. Los moradores aquí indican de que esto representa un peligro. Por ejemplo, caminemos un poquito más adelante, vemos otro inmueble de dos plantas. Es de construcción mixta, incluso hay letrero que dice la demolición inmediata colocado por parte del municipio de Guayaquil. Este inmueble está deshabitado. Aquí los moradores, los vecinos indican que la propietaria no lo ha demolido porque ella está esperando que alguien le compre el terreno. Luego de recibir el dinero, comienza con la demolición del inmueble. Caminemos más adelante, seguimos aquí a lo largo de la calle Rumichaca. Cuatro edificios más adelante hay otro inmueble de cuatro pisos. Caminemos, sabemos que el tiempo de televisión es oro, pero la noticia lo amerita para darles a conocer que en este punto de la calle Rumichaca y Julián Coronel existe este inmueble de cuatro pisos. Miren ustedes, este inmueble tiene colocado dos sellos. Así mismo, la demolición debe ser inmediata. Los tres inmuebles que ya les hemos mostrado no están acordonados. Esto representa un peligro. Por ejemplo, en la parte de adentro, según los moradores, han escuchado ruidos de que las paredes ya han colapsado y esto es necesario que sea demolido. Caballero, usted que habita por aquí indica que haya. Él dice que no quieren tener problemas con los vecinos porque, por ende, son ciudadanos que viven años y el hecho de hablar sobre el peligro que esto representa podrían tener problemas con los propios vecinos. Este inmueble está deshabitado. Todos los días se escuchan ruidos de las tablas, de los escombros que caen. Es por esto que se necesita de suma urgencia la demolición total de este inmueble de tres pisos y un altillo. Esta casa, como lo pueden ver, caminemos un poquito más adelante porque hay tráfico en esta zona. Incluso, miren las bases como están cuarteadas. Eddie, ayúdame con las tomas. Miren las bases como están cuarteadas. O sea, es necesaria, urgente la demolición en esta zona. Estamos hablando de tres inmuebles. Todos son de construcción mixta y las autoridades, según lo que nos han indicado aquí en la zona, las han acordonado, sí, pero los propietarios han retirado las vallas o los cordones que colocan el municipio. Repetimos, estamos aquí en las calles Rumichaca entre Julián Coronel y Piedra Eita, cerca del Cementerio General. Ahora, señora productora, ayúdeme con las imágenes. Nosotros hemos recorrido otros puntos de la ciudad para darles a conocer. Por ejemplo, esto es en las calles Leonidas Plaza y Argentina. Leonidas Plaza y Argentina. Estas son las imágenes. Por favor, señora productora, ayúdeme. Si ustedes se dan cuenta, amigos televidentes, este inmueble también ha sido reportado de que debe ser demolido de suma urgente porque representa un peligro en la zona. Estamos hablando en las calles Leonidas Plaza y Argentina. A nosotros nos llamaron los moradores de este punto para que realicemos las tomas pertinentes para que las autoridades las puedan visualizar y puedan acercarse para el respectivo demolición. Ahora, ayúdeme con las siguientes tomas. Nosotros también acudimos a las calles San Martín y Lorenzo de Garaycoa. San Martín y Lorenzo de Garaycoa. Si ustedes se dan cuenta, también ha sido reportado por parte de las autoridades pertinentes para que los propietarios de este inmueble accedan o realicen los trabajos de demolición, pero el inmueble aún permanece ahí, no ha sido demolido. En este lugar, según los moradores, también han escuchado ruidos de que las paredes en la parte de adentro están comenzando a caer. Pues no, sin duda alguna, esto representa un peligro. Caminemos un poco para acá para, de alguna forma, conversar con los moradores. Es entendible porque ya los ciudadanos que estaban más temprano se fueron a sus trabajos. Caballero, sin duda alguna, representa un peligro. ¿Qué es lo que ustedes piden de que la demolición sea de suma urgente? Tiene que ser inmediata. Eso ya se cayó en el terremoto que hubo la vez pasada, la última vez que hubo un temblado fuerte. Adentro está todo caído. Si ustedes hicieran una toma adentro, ya se está desplomado todo por dentro. ¿Y el dueño o la dueña? Son los vecinos. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué no realizan los trabajos de la demolición? Seguramente el costo que lleva a demoler ese inmueble. Según un vecino, más temprano me dijo que el segundo inmueble sí lo quieren demoler, pero no tienen la plata y están esperando que alguien le compre el terreno. Pero hasta que alguien compre el terreno pueden pasar años, ¿no? Eso tiene mucho tiempo que están vendiendo y no lo pueden vender. Eso también ya por dentro está destrozado, ya tiene que ser ya demolido, ya el municipio tiene que tomar... ¿Qué le pide usted a la autoridad? Tenemos al director de justicia y vigilancia, el señor Javier Naváez, él está en el estudio. ¿Qué usted le pide como televidente, como ciudadano, para que estos inmuebles sean demolidos? Que tome de inmediato todo esto porque no va a esperar que pase una desgracia, porque esto en cualquier momento, en un movimiento que... Estamos viviendo tiempos donde las tierras están moviendo demasiado, temblores. Puede venirse eso abajo y va a haber un accidente, una desgracia fatal y ahí recién van a darse cuenta del peligro que lleva esto. Son casas que tienen ya 80, 100 años y son estructuras de madera. Están abandonadas, ya no hay nadie adentro viviendo, entonces ya es hora de que el mismo municipio tome cartas en el asunto. ¿En algún momento estuvieron acordonados estos tres inmuebles? Bueno, no. Lo que les han pegado son papeles nomás ahí, pero no han acordonado. Eso cuando hubo el terremoto, el movimiento fuerte, la última vez que hubo desde este año, se vino abajo todita las paredes. Es un peligro. En la parte interna. Sí, es un peligro, es un peligro. Ok, la pregunta ya está formulada. Esperemos que el director de Justicia y Vigilancia nos pueda contestar, pues no, ante el pedido de uno de los ciudadanos aquí en este lugar, en la calle Rumichaca. Bueno, como escuchábamos, gracias a Paul Tutibén ha hecho un recorrido por algunas de las tantas casas a lo mejor que están en esta condición acá en Guayaquil, el abogado, y ahí escuchábamos el pedido, que se haga algo inmediato, ¿no? Porque ahí la señora está esperando a vender el terreno para recibir el dinero y demoler, pero mientras tanto se convierte en una bomba de tiempo. Claro, nosotros no podemos permitir eso. Entendemos la situación, probablemente esta persona con la edificación saque un poco más de dinero que teniendo un inmueble ya desalojado. y el costo que esto le representa porque los trabajos que se hacen de demolición tienen una factura que es luego cobrada al propietario a través de los impuestos prediales. Tienen orden de demolición, reitero, eso nosotros lo hacemos conjuntamente con la cuadrilla de obras públicas, no es la dirección a mi cargo la que demuele, la dirección a mi cargo es la que inicia los procesos que terminan con la orden de demolición. Reitero, aquí hay que hacer conciencia de parte de los ciudadanos y tienen que colaborar en la demolición que nosotros hemos requerido para que o nos permitan hacerla o la hagan ellos mismos por su cuenta tomando las seguridades y tomando todo porque probablemente les salga a un menor costo y quizás haya objetos que muchas veces ellos recuperan como rejas, ventanas, etcétera. Más o menos así. Pero abogado, ¿cuánto es el tiempo que se da para hacer esta demolición una vez que se pega el sello? Porque si bien hablamos de temas litigiosos, de diferentes problemáticas, ¿pero cuánto es el tiempo que se puede esperar para que una persona se encargue de ese tema y pueda llevar a cabo la demolición? Bueno, el proceso toma en sí dependiendo mucho del informe técnico que nosotros recibimos en la dirección de urbanismo que puede tardar 15 días o 3 semanas. Luego de eso ya una vez que fue notificado el propietario del inmueble tenemos que darle ese derecho también dentro del debido proceso viene la orden de demolición que es de manera inmediata. Ahí tiene hasta un máximo de 7 días el propietario para suscribir un acta y ellos mismos voluntariamente demoler o en su defecto ya la comisaría ante este incumplimiento oficia la dirección de obras públicas para que esta vaya con la cuadrilla y efectúe la demolición. Pero aquí vemos que hay edificaciones que tienen meses y meses que siguen esperando incluso hasta años. Bueno, nosotros le damos prioridades también, no son las únicas. imagínense si están en ese estado otras que ya hemos demolido porque cada día se hace esto están en una peor situación. ¿Cuántas viviendas entre las que están deterioradas por ustedes y las que fueron afectadas por el terremoto? En total, ¿cuántas hay que ya están en esa lista de demolición que aún no responden los propietarios? Yo entiendo que hay alrededor de unas 30 o entre 20 o 30. Y luego una vez que ya existe esa orden de demolición usted dice bueno, hay un sinnúmero de problemas judiciales pero no sé ¿existe algún plazo para que definitivamente esto deje de ser una amenaza para los ciudadanos? Me sumo a la pregunta que le hace ese vecino ¿cuándo podemos ver que esta casa finalmente sea derribada? Bueno, esta ya reitero depende de la disponibilidad de los obreros de obras públicas pero nosotros cortamos los servicios de luz, por ejemplo, que es una manera de impedirles a ellos que puedan continuar ahí viviendo. En otra situación también se da que no necesitamos tumbar toda la casa la dejamos a veces en planta baja porque hay gente que vive no tiene donde vivir realmente sale con sus cosas a la vía pública pone una carpa y ahí vive entonces nosotros lo que le quitamos es el peligro pues bueno ya algo en planta baja no va a revestir de tanto peligro como ya una segunda planta como esa casa que estamos viendo ahí por ejemplo que es una planta ahí reitero también situaciones litigiosas cuando uno heredero quiere sacar al otro y a veces utiliza el municipio para que este valle demuela y de esa manera lo saque al que está ahí perdotando entonces nosotros nos damos cuenta de esa situación porque para eso es el proceso ellos nos alegan eso y ahí en ese caso lo que nosotros hacemos es demoler lo que realmente es peligroso ya cuando cosas ya no revisten tanto peligro o más peligro lo dejamos de ese sitio a mí lo que me preocupa abogado también es que definitivamente usted aquí ha dicho nosotros acoronamos la zona con esta cinta pero esa cinta es retirada por los mismos propietarios para obviar que tienen que llegar al punto de demoler eso vemos que pasa incluso cuando se clausula en algún lugar la gente rompe el sello acá pasa lo mismo se quita esta cinta y ahí es cuando los vecinos no se dan cuenta o no reconocen que tienen al lado suyo o al frente suyo o encima suyo porque la gente camina por ahí algo que en cualquier momento puede desplomarse o ser un peligro también entiendo que no tienen pues personal para que esté las 24 horas ahí verificando que la cinta esté pegada y entonces que hacer en ese caso veo que ese es un problema recurrente ahí lo que tenemos que hacer es agilitar la demolición bueno y no solamente son los propietarios a veces son los los recicladores los chamberos los viciosos que duermen en los portales gente a veces que por ahorrar el paso se retira la cinta para poder caminar a cortar caminos etcétera o sea se da alrededor de esto un sinnúmero de situaciones que a veces no depende tanto ya de nosotros porque no podemos ser un estado de gendarme donde estemos vigilando el accionar de cada ciudadano lo mismo en este tema como en otros ¿hay alguna sanción para el caso de que sean los propietarios que están retirando aquellos cordones para hacer esto? lo que se hace es agilitar la demolición solamente eso las personas que por ejemplo ahora nos están viendo y que saben que cerca suyo quizás hay una vivienda que es un potencial peligro donde pueden acercarse para que el municipio tenga plena conciencia de esto y vaya pues también y se realice la inscripción debida claro hay múltiples formas de denunciarlo por las vías de redes sociales por escrito telefónicamente acercándose a la dirección de justicia y vigilancia y nosotros verificamos y tomamos acción inmediata ahora algo que no quería dejar de decirlo y es importante que los ciudadanos propietarios de estos inmuebles hagan conciencia porque muchos realizan como el caso de la vivienda que colapsó ahora poco que aumentan construcciones en las plantas altas y eso trae como consecuencia un mayor nivel de peso sobre las bases que existen y ahí es donde vienen los colapsos realmente eso fue justamente lo que se vio en el tema del terremoto mucha gente sustituye paredes de madera de tabla por paredes de bloque otros pisos de madera pisos altos de madera por losas y no van hacia la estructura hacia las bases bueno quizás un técnico lo explique un poco mejor que yo pero es fácil deducir que si usted pone más peso en los pisos elevados van a colapsar las bases y vienen las consecuencias como la que vimos el fin de semana eso hace quizás que casas que no estén dentro de esta lista de demolición exactamente por eso algo digo esto porque la casa que colapsó no estaba reportada como inmueble vetusto creo que hubo una alerta hace un mes me parece de la de la corporación para la seguridad ciudadana y nosotros ahí recién iniciamos el proceso pero porque se determinó que se estaba ingresando material de construcción en el piso alto algo así entonces esas también son otro tipo de consecuencias cuando se hacen construcciones clandestinas internas y lo que se hace es recargar con un mayor volumen de peso a las bases y estructuras vienen las consecuencias de los colapsos ahora que usted nombraba la corporación para la seguridad ciudadana de Guayaquil esa también es otra vía para que la gente pueda notificar sobre el inmueble a lo mejor y que ellos manden a sus equipos evaluadores de daños y necesidades porque he visto en los sellitos que dice ahí corporación municipio ellos van y evalúan se suman a ese trabajo claro que sí y de ellos recibimos unas denuncias diarias inmediatas con fotografías inclusive que evidencian el estado de la esposa y nosotros en base a eso procedemos el tema de la construcción interna es algo que realmente me preocupa porque no es muy visible entonces es muy complicado que ustedes se den cuenta alguna persona que en este momento esté pensando en hacer algún tipo de construcción que debería tomar en cuenta en algunas casas antiguas puede ser que alguien no quiera hacerlo para no sé para perjudicar a alguien pero que esté planeando hacer una construcción interna no sé a quién debería recurrir claro bueno eso generalmente no lo denuncian los vecinos nosotros guardamos la fidelidad del caso para evitar represalias pero yo también hago un llamado a la conciencia del propietario de esto que lo que está haciendo por querer ahorrar dinero o presuntamente tener mejores condiciones de vivienda lo que con el paso del tiempo ahora con esto estas réplicas que tenemos más frecuentes que antes vienen estos riesgos que pueden causar ya en pérdidas humanas abogado creo que la pregunta iba más bien por alguien que no quiera hacerlo por malo o por un dueño de casa un dueño de casa que diga más bien quiero mejorar mi vivienda y no tiene la conciencia de que esa mejora de su infraestructura puede realmente convertirse en un peligro potencial donde pueda asesorarse a lo mejor porque hay muchos que pueden tener esa intención y decir después de ver esa entrevista sabe que quiero saber si es que sí puedo o no puedo claro eso tiene que hacerlo a través de un profesional técnico ¿no? un estructuralista o un ingeniero no arquitecto porque el arquitecto es más de cuestiones ornamentales ¿no? pero aquí ya es directamente hacer la estructura yo recuerdo que hace un par de meses se habló de este convenio del municipio con la cámara de la construcción justamente para tener estos veedores que van a aprobar los usos de suelo los permisos de construcción efectivamente para ir a darle un seguimiento para que efectivamente no haya estos problemas que no se afecte la estructura y que no haya un peligro más adelante también se lo hace en cambios internos estos son los fedatarios pero eso es sobre ya permisos emitidos aquí estamos hablando en el hipotético caso de alguien que recién quiera hacer algo y que necesita asesoramiento sí debe acudir a un profesional técnico nosotros no tenemos en el municipio que hiciéramos la capacidad logística para atender todos los casos entonces por ello es que sí tienen que hacerlo de manera particular ok bueno y hay un tema adicional a este que estamos tratando y queremos aprovechar acá su presencia también abogado Narváez saber un poco quizás qué es lo que como municipio como la dirección de justicia y vigilancia se hace con la presencia de los migrantes venezolanos acá en la ciudad de Guayaquil a lo mejor qué tipo de asistencia o qué trabajo se está realizando enfocado en ese sentido también bueno es lamentable realmente hay que decirlo ya supongo que la nueva administración va a tomar algún tipo de acción respecto a esto de tipo humanitario realmente no lo sé mi área es otra realmente y a mí lo que sí me compete quizás un poco es no permitirles que ellos armen carpas o estén asentados debajo de espacios de niveles o en las aceras que está pasando lamentablemente nosotros vamos amistosamente entendiendo la situación pero lo retiramos del sitio ya una acción de otra naturaleza ya tienen que tomar en cuenta pues ya las autoridades han contabilizado a lo mejor cuántas familias han encontrado justamente debajo de los pasos de desnivel qué sectores puedo mencionarles algunos de atrás tenemos unos 10 puntos más o menos en la ciudad donde está esto ocurriendo al menos en la parte visible la parte turística la parte de las avenidas principales en la ciudad hay la otra entidad que debe responder ¿cuál es? yo entiendo que gubernamentalmente debe estar ahí el ministerio de inclusión social que debe efectuar algún tipo de cosas respecto a mejoramiento queremos agradecerle su presencia esta mañana abogado por haber estado con nosotros pues dándonos más detalles sobre este tema de seguimiento que realizamos y a pleno también información necesaria sobre este tema que se vuelve oportuno tratar